¡A su nombre! ¡Que venga a tus pies con amor! ¡Que heredarte de su gran poder! ¡Que heredarte la herida a su vacío! ¡Que espera el pecador, mi señor! ¡Que venga a tus pies con amor! ¡Eso vamos! ¡Que heredarte de su gran poder! ¡Que heredarte la herida a su vacío! ¡Que heredarte la herida a su vacío! ¡Que heredarte de su gran poder! ¡Tengo la gloria! ¡Donde está mi señor! ¡Miré! ¡Vira el dolor! ¡Tengo la gloria! ¡Donde está mi señor! ¡Vira el horror! Tengo en gloria donde se ha visto mi piel Gracias papá, a ti adoramos Muérdame y me duerme en la baixa y dame tu vida Sí, señor, mi señor, pobreza Me espera que la luz pasaría Sí, señor, mi señor, mi señor Tengo en gloria donde se ha visto mi piel Tengo en gloria ¡Vamos, iglesia! Tengo en gloria Tengo en gloria ¡Gracias papá! ¡Ay, mamá, mamá, mamá! ¡José a mi papá! ¡José a mi papá! ¡Ven y llámenos, hermanos! ¡Ven y llámenos, Estados Unidos! ¡Gracias!